Hola, en este video les voy a mostrar mi obra Los hijos del Ejecatl. En esta quise probar una composición arriesgada en donde los elementos fueran impactantes. Al ver la obra final creo que también hubiera podido causar impacto con tonos más oscuros, vivos, no sé, algo así tal vez. Como no fue la parte central de mi planeación lo dejé de lado. En fin, no me arrepiento del resultado pero me encantaría repetirlo y agregar más vida al trabajo, por así decirlo. Me gustó también el efecto del cerro y claro, los animales.